¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. El Papa Francisco dice que él, como buen jesuita, ha aprendido a hacer las homilías cortas y que tengan siempre tres puntos. Bueno, yo como buen franciscano intento hacerlas también cortas. Y también, ya lo sabéis, siempre hago tres puntos. No sé si es que tenemos alguna raíz común. Así que, tres puntos. Primero, hoy es pentecostés, así que hay que hacer una catequesis sobre el personaje, el Espíritu Santo. Yo creo que hay un punto en el cual, sin darnos cuenta, terminamos por cosificar o intelectualizarlo todo. Estamos hablando de alguien, de alguien, de una persona. La semana que viene hablaremos de la Santísima Trinidad. Es una persona. No es un concepto. No es una idea. No es una cosa. No es una fuente de dones. Y es una fuente de dones. Pero no es, en primer lugar, una fuente de dones. Estamos hablando de alguien. Eso es lo primero que hoy tenemos que recordar. El Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Que con el Padre y el Hijo comparten la única, única naturaleza divina. Pero que es una persona diferente. Es alguien. Así que la primera meditación viene para hacernos una pregunta. ¿Tengo yo una relación con el Espíritu Santo? Y seguramente la respuesta común es no. Con el Padre algo. Rezamos el Padre nuestro. Con el Hijo mucho. Con el Espíritu Santo. La práctica totalidad, no. Y esto es un problema. Pobre Espíritu Santo. Que el Papa San Juan Pablo II dijo, cuando escribió una preciosa encíclica sobre el Espíritu Santo, dijo que era el Dios desconocido. En el sentido de que es el Dios que la mayoría nunca tratamos. Así que la primera cosa es decir, vamos a tener una relación con el Espíritu Santo. Como una persona. Como lo que es. Digámosle con el corazón lo que le decimos al Padre y al Hijo. Creo en ti. Te quiero. Te agradezco. Te necesito. Digámoselo. Tengamos una relación con Él. No centremos nuestra relación con Dios en Cristo o en el Padre. No va a mermar nada nuestro amor a Jesús. Al fin y al cabo, es el Dios nosotros, ¿no? Es el Dios hecho hombre. Por tanto, es más próximo, como es natural. Pero no olvidemos al Espíritu Santo. Y creo que esta es una de las causas de la profundísima crisis de espiritualidad, que es la gran crisis que sufre la Iglesia. Por tanto, primera meditación. Y primer propósito. Voy a hablar con el Espíritu Santo todos los días. Y le voy a decir, creo en ti, te quiero y te necesito. Segundo punto. ¿Qué pedirle al Espíritu Santo? Bueno, son los famosos siete dones. Bueno. Yo creo que hay que pedirle al Espíritu Santo dos cosas. Bueno, hay que pedirle todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero dos cosas sobre todo. Y esos son los dos puntos que me faltan. Pedirle, en primer lugar, fuego. Fuego. Los católicos practicantes del mundo y de España, por lo tanto, pero en general, en general, con excepciones, en general, son realmente buenos. Sois buenos. No pretendo halagaros los oídos. Es que estoy convencido de ello. Esta crítica de que los católicos practicantes son unos hipócritas, a mí me parece injusta. Pecadores sí, pero es distinto de hipócritas. Pecadores sí, somos todos. Yo creo que en su conjunto, los que habéis quedado como fieles católicos practicantes, habéis pasado una crisis tan dura, tan purificadora, que el que ha quedado es no solamente una buena persona, sino alguien que quiere de verdad amar al Señor. Por donde quiera que voy, me encuentro personas ejemplares, repito, todos pecadores, pero ejemplares, admirables en muchos aspectos, y realmente personas que han hecho una opción consciente, valiente, por seguir a Jesucristo. Se ha acabado hace ya mucho tiempo la tradición y la inercia. Aquí el que es hoy, en una sociedad secularizada como la nuestra, un católico practicante que va a misa, es alguien que lo hace por convicción profunda. Y esto es muy positivo. Pero, a la vez que digo esto, digo que en general hay un grado alto de tibieza. No malos, incluso sois buenos, pero a la vez hay un grado alto de tibieza. Es decir, nos falta muchísimo para tener fuego, para tener sangre en las venas, y no aguachirris, y no una mezcla de vino aguado. Nos falta tener fuego. Nos falta estar enamorados. Amáis al Señor, si no, no estaríais aquí. Queréis amarle, por lo menos la práctica totalidad. Amáis y queréis amar, pero no suficiente. No suficiente. No suficiente. Es decir, lo que yo percibo, por doquier, en general, es que nos falta mucho más entusiasmo. Nos falta realmente esa pasión que tenía el Señor y que han tenido los santos. La pasión del enamorado. Tenemos problemas. Otros los han tenido más grandes que nosotros. Lo que tenían ellos y quizá no tenemos nosotros es más amor al Señor. Cuando en la vida hay dificultades, el problema no está en el problema, está en tu actitud ante el problema. Si tú estás decidido a salir adelante y a luchar y a vencer, vences. Y si tú, en cambio, delante de los problemas, te vienes abajo, estás pidiendo continuamente, te rebajas continuamente. Es decir, que cuanto más te rebajas, más rebajas pides. Pidamos, por lo tanto, al Espíritu Santo este don. Enamórame. Dame pasión. Dame fuego. Acabo de llegar de una vuelta por distintas ciudades de Europa que ha supuesto, conduciendo, para poder llegar a un montón de países y de ciudades, ha supuesto 5.200 kilómetros en coche. Llegué antes de ayer agotado. Me voy, pasado mañana, a Colombia, regreso en una semana, estoy unos días, me voy a Los Ángeles, estoy agotado, estoy cansado, pero estoy feliz. Dar la vida por Cristo, consolar al que sufre, alimentar al que tiene hambre, ayudar al que está pasándolo mal, es, para mí, una bendición. Yo veo que muchos viven eternamente cansados, lo poco que hacen les resulta excesivo, creo que hay un problema de fondo, la tibieza. Pidámosle esto al Espíritu Santo, enamórame, ponme fuego, ponme sangre en las venas, quiero ser un santo, quiero ser una persona que vive, no una persona que vegeta. Hace muchos años, cuando, cuando tenía más tiempo que ahora para leer, leí muchísimas obras de Pemán, que es un, un escritor proscrito en España porque era de derechas, eh, os lo recomiendo, fantástico, aparte que escribía como Los Ángeles, tenía algo interesante que decir y no porquerías. y hay una obra entre las muchas que hizo de tipo religioso es El Divino Impaciente, habla de San Francisco Javier, dice, le hace decir Pemán a San Francisco Javier, está San Francisco Javier en Goa, eh, intentan retenerle allí una señora con malas artes y para malas cosas, eh, pero que parecía muy piadosa y San Francisco Javier quería marchar a evangelizar y le contesta a la señora soy más amigo del viento señora que de la brisa, hay que hacer el bien deprisa que el mal no pierde momento. Pidámosle esto al Espíritu Santo, queridos amigos, el mal no pierde momento, guerras, hambres, divorcios, abortos, deserciones, falta de vocaciones, el mal no pierde momento, hiere por aquí, por allá y nosotros ¿qué hacemos? Mirarlo, criticarlo, menear la cabeza, decir que mal va todo, hay que ver que futuro más negro tenemos, en España no hay niños, tal, somos un conjunto de plañideras que ven los toros desde la barrera y que se limitan a quejarse y no somos malos, repito, pero somos tibios. Pidámosle al Señor, al Espíritu que es el encargado, pidámosle que nos llene el corazón de fuego, que nos llene el corazón de amor, que nos enamore, que nos ponga ímpetu, que nos ponga algo que nos ayude a cambiar las cosas. Cuando nos toque la hora de morir, no nos va a preguntar Dios cuánto dinero hemos dejado o cuántos títulos tenemos, nos va a preguntar cuánto has amado, has hecho algo, todo lo que has podido para dejar el mundo mejor que cuando tú llegaste, que como tú lo encontraste y si decimos no he hecho el mal, nos dirá bueno, no ha estado mal del todo, pero ¿has hecho el bien? ¿has hecho el bien? Esta pasión, este fuego es el que necesitamos porque nos falta. Y nos falta otra cosa, ese tercer punto que creo que es lo que también tenemos que pedir, un poquito de sabiduría. Por supuesto que nos falta mucha formación, pero cuando digo que nos falta sabiduría me refiero a otro tipo de inteligencia. no es igual en todos los sitios, pero es muy frecuente el individualismo. La mayoría de los católicos practicantes que sois de verdad buena gente, sin embargo sois unos individualistas a morir. A morir. Y a morir significa a morir, es decir, que se muere por el individualismo. Y esto es lo que nos va a matar. El tiempo ha cambiado y ha cambiado y nos puede pasar como a los dinosaurios cuando cambió el clima que se murieron. Eran los señores de la tierra, fíjate, el tiranosaurus rex, y se murieron. Porque cambió el clima y no se adaptaron. El clima ha cambiado. Vivimos en una sociedad secularizada y agresiva. Terrible. Donde el inmediato nuevo rey no sabe si tendrá que hacer algún acto religioso para no molestar a los republicanos recalcitrantes que llenan las calles o algunas calles. El tiempo ha cambiado. Si no nos damos cuenta, si no olfateamos el cambio, morimos. ¿Y eso qué significa? Que o estamos unidos o desapareceremos. Y esta unidad no es solamente la unidad en lo esencial, la fe, la aceptación de las enseñanzas de la Iglesia, la participación en una Eucaristía común una vez a la semana. Esta unidad pasa por participar en grupos, los que sean, pero en grupos. Sin esto, moriremos. El individualismo nos mata. Hoy, que es el día de Pentecostés, es también el día del apostolado seglar, no sólo de la tradicional y clásica acción católica, sino de los nuevos movimientos. Es imprescindible, pero esto requiere vencer el problema anterior, la pereza, la tibieza. vosotros no decís no tengo tiempo para ir a misa el domingo y venís y hacéis muy bien. Del mismo modo, no tenéis que decir no tengo tiempo para ir a un grupo una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes. o esto o morimos. El individualismo nos mata. Nos mata porque nos aísla, nos mata porque nos priva de la fuente de la espiritualidad y nos mata porque nos impide tener formación. ¿Cuántas quejas? ¿Cuántas lamentaciones? Mi hijo me pregunta y no sé qué contestar. En la oficina me interpelan y no sé qué decir. Oye, culpa tuya. Perdona, pero es culpa tuya. Porque si tú estás en un sitio donde te enseñan, aprenderás. Digo que todo en un día, pero aprenderás. Si no tienes entusiasmo, fuego, fuerza y formación, no es culpa del papá, del obispo, ni siquiera del cura. Es culpa tuya. Por eso, resumo, primero, el Espíritu Santo es alguien. Tengamos una relación con Él todos los días. Te quiero, te adoro, te necesito. Y pidámosle estas dos cosas. Fuego, pedid fuego, pedid amor, pedid amor. Hay un precioso verso de San Agustín que tendremos que rezar todos los días. Dame amor, vida mía, diré a voces, porque dándome amor en él te goces. No me dejes que me convierta en una lechuga de una pasamustia. Quiero ser una persona viva. Pidámosle amor y unámonos con otros. Paguemos el precio de la unidad para no pagar el precio del individualismo que es lo que nos mata. Que así sea. Que así sea.